Hola querida gran familia, soy Marisa de Lil y con muchísimo gusto estoy aquí para compartir con ustedes este primer blog. Voy a estar haciendo cada semana un blogcito para compartir muchas cosas que he ido aprendiendo en este hermoso planeta, en esta vida y que he visto que muchos, especialmente jovencitos, jovencitas, pues quieren o queremos hacer un cambio en este mundo, en este planeta tierra, pero nos falta mucha información, nos faltan prácticas diarias para poder llevar esto a la acción y que pase de ser una idea, un sueño, que por supuesto que ahí nace todo, pero necesitamos una herramienta y yo estoy hoy para ofrecerles aquí con muchísimo amor desde mi corazón, pues las cositas que he ido aprendiendo en mi caminar. Entonces lo que voy a hacer es que cada semana les voy a proponer un ejercicio para que ustedes lo hagan cada día, porque el cambio está aquí, en el presente, el cambio no está en el pasado ni en el futuro, está aquí en este presente y de este presente se va a generar un cambio hacia nuestro futuro que será nuestro otro presente. Entonces les voy a ir dejando como una, digamos una tareita para hacer cada semana y en esta ocasión pues nada más me toca presentarlo, me toca dejarles una primera tareita que va a ser que piensen cómo podrían ustedes, cada una, cada uno, hacer ese cambio, cómo les toca. A mí me tocó cantando, me tocó abrazando, me tocó cocinando, me tocó criando unos hermosos hija e hijos y me tocó actuando. Me tocó de muchas maneras, pero a lo mejor tú tienes una específica. La más específica es para mí que me tocó es cantando. Entonces lo que yo hago es que transformo las cosas a través del canto. Hago una magia, una alquimia y por ejemplo si yo voy en la ciudad y oigo ruido, un ruido por ejemplo como este que está en mi cocina y lo transformo en música. Lo transformo en música y entonces ya no es más ruido. Eso es una demostración muy práctica de lo que tú puedes hacer para afectar tu vida y para afectar a los que te rodean. No se vale afectar primero a los que te rodean y luego tu vida, sino es al revés. Primero sé tú mismo lo que quieres ver afuera, pero primero tienes que trabajar adentro. Entonces de eso se va a estar tratando. Vamos a estar dando cada semana. Este blog se llama Buenas Nuevas. Y la buena nueva de esta semana es que sí puedes cambiar el mundo. Que sí puedes cambiar el mundo primero cambiando tu mundo. Por supuesto agradecer a mi querida Shakti que está atrás en cámara y en sonido. Y a mi amigo Juan Luque que con él estuvimos cocinando esta idea tan bonita y entre los dos estamos poniendo los temas que son los que vamos a tratar. Espero que les guste mucho. Denle like. Suscríbete aquí abajito. Si te gusta compártelo. Queremos muchísimos, muchísimos, muchísimos suscriptores y suscriptoras porque vamos a ser nosotros mismos. Sé tú misma. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Que te gustaría que ver en que vas. Y así Mississippi. Como te ruido, te ha울� bricks. Qué lesITY,то me gusta apoyar, te encontrar. Foca y perseguir Universe. T JA firee muchas personas cont Rose King Brasil.